Comunicado. El Gobierno Autónomo Municipal de San Benito, en cumplimiento a la Ley Municipal número 135 que declara cuarentena total en condiciones de riesgo alto, del artículo 3, inciso B, suspensión de eventos públicos, culturales, deportivos, incluyendo gimnasios, festivos, religiosos, políticos, todo tipo de reunión que genere aglomeración de personas. Inciso E. Se suspende de manera temporal el funcionamiento de locales de elaboración de chicha, asimismo como la comercialización del mismo. Artículo 4. Inciso 6. Prohibición de salidas de las personas los días sábados y domingo. Artículo 5. Inciso 6. Se determina el horario de 6 de la mañana a 12 del mediodía para el abastecimiento de víveres. Todos los infractores a la presente Ley Municipal serán sancionados con el arresto de 8 horas, más la imposición de una multa pecuniaria por el monto de 1.000 bolivianos y la clausura definitiva de locales.